La 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 Cariño, cariño el que siento, déjame tu mirar, tu me atraes mucho más. Qué lindo, tus ojos tan lindos, tus ojos rasgados no los sé de olvidar. Tus ojos, tus ojos rasgados que son un encanto los llevo yo aquí. En mente guardado muy bien, como voy, olvídalo si yo canto por ti. La 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 ¡Suscríbete al canal!